Música Como primera medida vamos a refuncionalizar y a reestructurar la policía de la provincia de Santa Fe y el personal de la policía de la provincia de Santa Fe Aquí por lo que hablábamos con el intendente y el secretario de gobierno contamos con 120 hombres aproximadamente más lo que aporta la policía comunitaria en un barrio determinado y los hombres del comando radioeléctrico Indudablemente para una ciudad de las dimensiones y de la conflictividad social de esta no alcanzan para la prevención del delito como lo quisiéramos con lo cual con el secretario de seguridad vamos a evaluar las medidas para llevar adelante y reubicar y reasignar personal a esta localidad Fue una demanda que nos hicieron las autoridades locales y por supuesto nos pareció atinada hacerla y venir aquí no solo con el operativo sino a reunirnos con el intendente y con sus funcionarios para ponernos al tanto de una problemática común y de comprender que la seguridad pública la construimos entre todos y que no es una acción aislada solamente del gobierno provincial sino que tiene que ser coordinada con el gobierno local y eso es lo que estuvimos charlando hace un rato en la oficina del intendente en su despacho la coordinación operativa de estos diferentes procedimientos que se llevan adelante en el territorio con la municipalidad y con las personas que hoy están conduciendo esta localidad La verdad que fue un gusto tenerlo al ministro a unos pocos días de nuestra asunción acá en Villa Honor Galvez y ya estamos trabajando para este tipo de tareas en conjunto nos falta todavía la pata nuestra que sería el personal de tránsito que también estamos trabajando para sacarlos a la calle equiparlos y darle las cosas que están necesitando para poder actuar en conjunto sabemos que son días muy complicados esto y es necesario tener toda la fuerza en conjunto tanto municipio como provincia y también también